Hace mucho tiempo que yo me di cuenta de esto, pero uno a veces en la vida va creciendo, va madurando, va aprendiendo de lo que le pasa y se da cuenta que ser independiente está muy bien y muchísimas veces te hacen creer que tú no vales suficiente y que contigo no es suficiente y está muy bien darse cuenta de que a veces con uno mismo sí que es suficiente, pero yo a lo largo de estos años y afortunada de vivir lo que vivo cada día y afortunada de teneros a vosotros y al equipo que me acompaña y a mi familia y a mis amigos y a la gente que conozco día a día me doy cuenta de que única y exclusivamente contigo es suficiente, así que gracias por estar aquí después de tanto tiempo hoy te voy a pedir que cantes conmigo a pleno pulmón Si este fuera un mejor día sería mentira Si tu latido ya no me río cuando a la vida me faltas tanto Me falta si hago nada y nada para volverte si eres de nada Cambio mi suerte Cambio mi suerte Sin darme cuenta Cambio mi suerte Cambio mi suerte Canta esa marita Hoy sintiéndome así Tan diferente No preguntes No te atrevas Qué se siente Si alguna vez Fui una valente No fui al separarme de ti Conmigo suficiente Vente a la madrugada Vente a la hora nuevente ¿Quién le quitó la palabra? Es el silencio que viento Me alejo todo por nada Si en cada verso no vuelves Te encuentro en cada mirada Y en el aplauso te pierdes ¡No! 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 ¡No!